Hola familia, bienvenido nuevamente a este tu canal. Vamos rápidamente a revisar el mercado recordando que estamos en el Laster Markets y cerramos el día de hoy. Un día bonito para poder sacar profit, para por lo menos sacar algo de ganancia. Espero que lo hayan hecho, que hayan aprovechado. Porque días como este se aprovecha a tomar ganancias. ¿Por qué? Recordemos que estamos viviendo una situación muy difícil, ¿ok? Un fundamental muy fuerte que tenemos afuera como un conflicto bélico, ¿ok? Y esto puede escalar a más. Putin sigue lanzando amenazas por las sanciones que le están poniendo. Ya dijo que la única solución a esto es iniciar un conflicto bélico. Veremos a ver qué pasa. Sabemos que si este tipo se levanta con el cable cruzado, cualquier cosa puede hacer. Así que debemos estar alertes. Siempre te lo vengo diciendo. Preparémonos, preparémonos porque algo grande pudiera pasar en la bolsa, una corrección más fuerte. No te lo estoy diciendo para que te asustes, sino que para que te prepares. Y te lo vengo diciendo desde ya días. Preparémonos con suficiente cash, ¿ok? Con fondos de inversión de emergencia. Con fondos de emergencia para tu casa, ¿ok? Para pagar todos tus biles, tu renta, si estás pagando la casa, etcétera, etcétera. Todo eso debemos estarlo preparando por cualquier cosa que suceda. Se viene una recepción en la economía, ya estás preparado. Se viene un conflicto más fuerte que el que estamos viviendo, ya estás preparado por cualquier cosa. Ok, pilas. Y cuando el mercado te da la oportunidad, como que te la está dando ahora, hay que aprovechar a tomar esa ganancia. No te la dejes quitar porque pueden venir días más difíciles, ¿ok? Días más difíciles en bolsa, ¿ok? Por favor, preparémonos, estar preparados, no sofocarte, no estar vendiendo, no vender todo tu portafolio. Recordamos que algunas posiciones las tenemos en pérdida y nosotros no estamos vendiendo en pérdida, al menos que la compañía se vaya en bancarrota o que cambie algún fundamental fuerte en dicha compañía. Es la única forma que nosotros estamos vendiendo en pérdida. Y no le hagas caso a nadie, no me creas a mí, no le creas a tu YouTube favorito, o a Pepita, a Pepito que te dijo, oh, vende todo tu portafolio porque yo lo estoy vendiendo, porque esto se va a poner muy difícil. Nadie sabe, nadie tiene la bolita de cristal para adivinar cómo demonio va a estar la bolsa o el mundo en el futuro, ¿ok? Por favor, pilas, averigüemos, informémonos, la información en este instante es poder, ¿ok? Y no lo volvamos locos, estar deshaciendo de tus posiciones en pérdida. Nosotros siempre te he dicho, cuando vemos esto en rojo, son oportunidades, en crisis es donde la gente hace billete. Tú dirás, este tipo está loco, no sabe nada de lo que está hablando, muchachos. Esto ya lo vimos en el pasado, ya se vivió, no es el primer conflicto bélico que está viviendo la bolsa. Ya lo vivió, te lo hemos mostrado cómo actuaron los índices y cuánto les costó para recuperarse, ¿ok? Lo que sí se puede venir junto a la misma vez son cosas muy difíciles, pero debemos de estar preparados. Por eso te estoy diciendo a tiempo, preparémonos con suficiente cash y no metas todo de un solo en una posición, ni en un solo sector. Hay que mantenerse diversificados en diferentes sectores, ¿ok? Para prepararnos o estar preparados por cualquier cosa que suceda tanto en la economía como a nivel mundial con esto que está pasando con los conflictos bélicos. Presente eso siempre. Sacar ganancias cuando el mercado te da la oportunidad. Y aprovechar cuando el mercado te da la oportunidad, cuando tenemos esos retrocesos significativos, ¿ok? No solo porque cae un dólar, tú te vayas a estar metiendo. Eso es como un consejo, te lo estoy dando como un amigo, como un pana. Trátelo como tú quieras, recordando que esta es una información y es mi opinión, ¿ok? Vamos a revisar los índices, ¿cómo cerramos el día de hoy? El Dow Jones 596 puntos arriba, el SP 580, el Nasdaq 219 puntos, la demo K 50 puntos arriba, ¿ok? El día muy interesante para poder sacar ganancias en ciertas posiciones que ya las vamos a ir viendo. Esas entradas que hicimos que pudimos sacar ganancias el día de hoy, ¿ok? Vamos a revisar también las compañías que están presentando Ernie el día de hoy. Vamos a comenzar con Snowflake. Snowflake no presentó malos números, ¿ok? Lo que dijeron para el futuro, para el 2023, fue que afectó a la acción que cayó más de un 30% hacia abajo. Vino a buscar el soporte que teníamos de los 184 para que veas que los soportes y la resistencia son muy importantes y que las vayamos aprendiendo. Dijimos, nosotros dimos entrada en el pasado a partir de los 235 y ya se sacó ganancia a partir de los 226. Se sacó ganancia ahí, pero se dejó algo apostando para su genero y dije yo, yo lo voy a hacer. No significa que tú lo vayas a hacer porque mi gestión de riesgo no es la misma la que tú tienes. Si tú vendiste, donde dijimos que sacáramos ganancia, estupendo. ¿Qué estás haciendo ahora lo que vendiste? Volviéndolo a comprar nuevamente acá a partir de los 293 o incluso cuando vino a buscar esos 285, 185, 184 que fue muy precio para pegarle. ¿Y qué estamos esperando ahí? Apostándole a un rebote que puede ocurrir y venir a buscar nuevamente esos 235. ¿Que puede seguir cayendo? Sí, pero este soporte la detuvo por el momento. Vino a tocar esos 184. Muy buen soporte que tenemos ahí. Eran dos entradas que estábamos nosotros vigilando. La que te dimos en el pasado, los 235, dijimos, si esto presenta malos hernis, la vamos a esperar a partir de los 184. Y es lo que vino a buscar exactamente eso. Vino a buscar, pero eso significa que va a seguir cayendo. Claro que puede seguir cayendo. Puede incluso venir a buscar esos 170, 160. Por eso estamos entrando con cautela si estás pegándole ahí donde estás a partir de los 195. Pero lo que puede ocurrir es que te va a ir temprano. Entras a los 195, 196, sales cuando esto venga a buscar la 20 a partir de los 235. Salimos si tú quieres. La compañía es muy buena. Pero te dije, si una compañía grande no está llenando o falla una de las expectativas que tiene Wall Street, no está perdonando. Les están dando duro. Y mira ahora lo que pasó. Y lo vimos con Facebook. Y mira ahora con Snowflake lo que está pasando también. Ellos dijeron, no, vamos a crecer. Pero vamos a crecer no aceleradamente, sino que lo vamos a hacer más lento para 2023. Y mira, pum, un solo Picasso para abajo y las ventas no fueron malas. Fueron muy buenas ventas que obtuvo la compañía. Así que ahí hay oportunidades. Siempre te he dicho con gestión de riesgo. Haz tu propio análisis, tu propia mitigación para que tomes una decisión si te conviene o no. Pero qué interesante. Snowflake la tenemos a los 196. Y si tú le pegaste a ese soporte que vino a buscar de los 184. Estupendo. Ya estás ganando. Te felicito que así se hace. En el mismo día entramos a este, hasta en el mismo día podemos sacar algo de ganancia. Muy bueno muchachos. Ok. Si ya estábamos adentro de Snowflake ya podemos ir haciendo algo de cosabres. Tampoco metiendo mucho. Hay que ir haciendo cosabres porque esto puede seguir retrocediendo o quedarse ahí haciendo un pequeño rango como lo está haciendo Facebook en este momento. Pero ahí la tenemos. Un rebote va a ocurrir tarde o temprano. Y otra cosa. Si estas cosas siguen incrementando luego Rusia u Ucrania. Esto pudiera seguir cayendo más de los 198 para abajo. Así que con cuidado las entradas que estamos haciendo. Pero oportunidad tenés ahí. Ok. Siguiente compañía que está presentando Ernest hoy va a ser Victoria's Secret. Victoria's Secret presentó muy buenos números. Pero la acción no se está moviendo. Nosotros aquí apostamos a estos Ernest pero abajo. Acá a partir de los 51. Aquí si queremos sacamos ganancia ya a partir de los 54. Ok. Porque estábamos apostando a estos Ernest. Ahí si queremos salir. La acción no se está moviendo ni para abajo ni para arriba. Ok. Pero los números que entregaron fueron muy buenos. Si le apostaste y fuiste conmigo en esto a partir de los 50 o 51. Pues ahí estamos sacando ya la entrada que se hizo. O reduciéndola por lo menos a los 54 dólares. Si 4 dólares por acción de ganancia no le caen mal a nadie. Ahí también está presentando Ernest el día de hoy. Vamos a ver cómo le fue a esta compañía. También presentó números buenos. Ok. Pero la acción está retrocediendo. La tenemos ahí a partir de los 20 con 33. Lo mismo que Snow. Las expectativas que tienen para largo. Que van a seguir creciendo. Pero de una forma lenta. Y que tienen problemas con las cadenas de suministro. Etcétera, etcétera. Estamos retrocediendo. Retrocediendo. Si a ti te gusta esta compañía. A mí me gusta a los 18. Si le quisiera pegar a esto. Ok. Ahí si la queremos tener para largo plazo. Seguimos. La siguiente va a ser Spoon también. Spoon también presentó muy buenos números. Ok. Cerramos a los 114. Si tú la tenés. Esto tiene un rango. Ok. Ya está en la parte media del rango. Si tú le pegaste a esto por ejemplo a los 110. O a los 106. Ahí puedes ir sacando ganancia a partir de los 117. Ok. Otra que presentó fue Charging Point. Charging Point presentó muy buenos números. También. Ok. Está levantando. Si tú le pegaste a Charging Point por ejemplo a los 11. Espero que esté sacando ganancia a los 14.99. Recordemos que podemos vender en el Aster Market muchachos. No se te olvide. A precio límite. Ok. No podemos comprar fracciones ni vender fracciones. Solo acciones completas. Olvídate de las fracciones. En el Aster Market y en el Premarker no podemos comprar fracciones de acciones. Solo acciones completas. Ok. Y ahí podemos sacar algo de ganancia. Algo de profit en esto. Otra que presentó ahora fue Opta. Opta. Las ventas que obtuvo fueron muy buenas. El problema fue en las ganancias por acción. Que tuvo unas pérdidas. Y por eso estamos viendo lo que te estoy diciendo. Gold Juniors no está perdiendo nada. Cualquier errorcito. O cualquier punto que nos llene las expectativas que están esperando. Así sean las ventas muy buenas que tengan. La acción está retrocediendo. Malas expectativas que están pensando para largo plazo. También está afectando a las compañías. Por eso estamos viendo que están retrocediendo. Y Opta está retrocediendo a partir de los 168. Que le podemos ver atractivo ahí. Me gusta por doble piso. A partir de los 159. O los 152 para pegarle para hacer un trade. Entramos y salimos. No nos quedamos mucho tiempo. Porque la tendencia que trae esta compañía. Es bajista. Formación bajista en las líneas móviles. Así que cuidado pendiente con esto. Ok muchachos. Estas son todas las compañías que están presentando Ernest el día de hoy. Bueno la más interesante. Ok. La que estamos viendo más interesante nosotros en este momento. Vamos a revisar otras compañías también. Como les fue el día de hoy. Vamos a empezar con Microsoft. Microsoft si le pegamos ahí a partir de los 275. Ya podemos ir sacando. Sacar algo de ganancia. Porque mañana no sabemos cómo va a estar el mercado. Ok. Putin se le dice algo a hacer hoy en la noche. Y mañana amanecemos en rojo. Cayendo con mucha fuerza. Recordemos que los índices. Por ejemplo. El Nasdaq está subiendo. Esa subida que tuvimos a puros contratos. Puros contratos están subiendo los índices en estos momentos. Así que hay que tener cuidado. Cuando esos contratos lleguen a vencer los índices. Van a tener un retroceso muy significativo. Así que pendiente. Cuidado con esto también. Por eso te estoy diciendo. Saquemos ganancias. Saquemos profit. En Microsoft ahí. 300 dólares. Cerramos el día de hoy. Espero que haya sacado algo de ganancia. Al menos que tú la llevas para largo plazo. Y si tienes una buena gestión de capital. Pues le sigas pegando. Si tú vienes a buscar los 275 nuevamente. Ok. Google fue otra que no se movió ahí. Hoy Google no nos dio entrada. Se mantiene a esos 2695. ¿Dónde es la entrada que nosotros estamos esperando para Google? Ya tú lo sabes. A partir de los 2581, 2500 o los 2455 que la estamos esperando aún ahí a Google. NVIDIA si te dio una entrada técnica ahorita. Ok. Espero que hayas aprovechado a NVIDIA. Siempre te he dicho. Cuando se acerque a la 200 es zona de entrada. Y lo vino a hacer. ¿Y qué estarías haciendo en este momento? Pues sacando ganancias cuando vino a buscar. O cerramos a esos 242 y le pegaste esa entradita a partir de los 134. Hay una compresión muy fuerte acá. Y cuando hay una compresión así demasiado fuerte. Es muy peligroso porque no sabemos hacia dónde va a salir el movimiento. Si hacia arriba o hacia abajo. Ya sabemos si estamos esperando para comprar a la 20 por debajo de la 200 a NVIDIA. Sabemos dónde pegarle. A partir de los 222 o los 232. Que son las zonas mejores para pegarle a NVIDIA. Ok. Si sale para arriba y tú ya estás dentro. Pues mejores ganancias. Si le llevamos para largo plazo. Estupendo. Lo que hacemos trading con acciones. Siempre estamos sacando ganancias. Sacando profit. Y tú también aunque vayas para largo. Es muy bueno sacar ganancias en este momento. Como tenemos el mercado de crecimiento. Porque todas las ganancias que se hicieron en esta compañía. Se han perdido. Se han ido. Se han esfumado. Por eso es bueno sacar ganancias. Imagínate el que no sacó ganancias acá. Por ejemplo en AMD. Cuando estuvimos buscando los 161. Porque esperando que iba a llegar a 300 dólares. Nosotros no especulamos. Nosotras actuamos. Y estratégica. Estrategia siempre es lo importante en este negocio. No olvídate de la suerte. Acá no. Ok. Aquí es estrategia. Si le pegaste por ejemplo a esto. A partir de los 100 dólares. Y no ibas a sacar ganancias. Cuando estuvimos buscando los 164. No vale. Porque yo voy para largo. Y yo no saco ganancias. Mírate donde la tenemos ahora nuevamente. A esos precios otra vez. No muchachos. Hay que aprovechar. Cuando el mercado usted da la oportunidad. Ok. Te dio entrada también a la 200. Te la trajimos ahí. Esa entradita a partir de los 113. Estupendo. ¿Qué hiciste ahora? Así que si querías sacar ganancias a partir de los 119. Algo es algo. Y puede seguir sucediendo. Puede venir a caer nuevamente. A su fair value que son los 109. Ok. Ahí la tenemos. Esas son las zonas para pegarle AMD. Aquí. 104. 100 dólares. 99 dólares. Esto es tremenda compañía. Tremenda. Tremenda. El equipo también que tiene. Muy bueno. Ok. El equipo directivo de esta compañía. Muy buena. Ok. Otra vez. El semiconductor va a ser AMBAR. También este cayó muchísimo. Por los GERNIC que presentó. Ok. Muchísimo cayó. La tenemos ahí a partir de los 98. Podemos pegarle un posible rebote. Podría ser. A los 96. La estábamos esperando a nosotros. Llegó a esa entrada. Aún tenemos enterada los 99. Pero siempre con cautela. Cogestión de riesgo. Porque esto pudiera seguir. Entonces ya no. Además tenemos un volumen de parada. Muy bueno. Me gusta donde está. Ok. Me gusta para pegarle. Pero siempre con gestión de riesgo. Ok. Porque esto se ha levantado mucho. Así que gestión de riesgo. Si lo quieres. Manitos abajo. Ok. Pero que está interesante. Y está atractiva. Sí. Ok. Seguimos. Vamos a revisar los bancos. Ahora que también nos dieron muy buena oportunidad. Vamos a ver si podemos sacar ganancia. Por lo menos algo. Si tú le pegaste por ejemplo. A JP Morgan. A partir de los 134. A partir de los 139. Ya puedes sacar algo de ganancia. Al menos que tú la tengas. Para mediano o largo plazo. Los bancos. Pero que te dieron muy buena entrada. Si te la dieron. Lo mismo que. Morgan Stanley. Ok. Morgan Stanley nos dio muy buena entrada. Estrada 88. Ahora tenemos en este momento. Aún tenemos entrada ahí. El problema es que es un movimiento bajista. Cruce bajista. Que puede mantener el precio ahí abajo. Incluso lo puede volver a tirar. O venir a buscar doble piso. A partir de los 86 dólares. Ok. Siempre te he dicho. Si tú tienes una buena gestión de riesgo. Le podemos pegar. Pero nunca metiendo todo de un solo. Nunca volviéndolo loco. Desbocándolos en una sola posición. Cuidado. Y si vas a agarrar un banco. Escoge por lo menos uno máximo. O dos. Pero no te metas en todos los bancos. En todos los bancos al mismo tiempo. Tampoco podemos hacer así. No lo podemos meter en un solo sector todo. Hay que diversificar. Que es tan atractivo. Estuvieron atractivos el día de ayer. Sí. Muy atractivos. Ok. Pero tampoco lo vamos a volverlo cometiendo todo en bancos. Ok. El Goldman Sachs también te dio entrenada por doble piso. Ya sacando ganancias si quieres. A partir de los 3.27. Sacando ganancias cuando esto vino a buscar los 3.37. 3.38. Porque esto puede seguir retrocediendo. Güell Fargo. Güell Fargo también nos dio una entrada técnica. Pero la dio. Ok. El día de ayer. A partir de los 50 dólares. Que estás haciendo ahora. Sacando ganancias a partir de los 52. 2 dólares por acción. No le cae nada más a nadie. Porque puede venir a buscar las 50 para seguir cayendo. O retroceder mañana mismo. Y venir a hacer el doble piso. A partir de los 50. Si quieres dejar el resto por ciento. Sigue subiendo. Estupendo. Eso se hace también. No sacar toda tu posición. Si la compañía te gusta. Ya la analizaste. Sabes a qué se dedica. Y te gusta. Puedes reducirla. Un 10. Un 20%. Un 50%. Y dejando el resto por ciento. Sigue subiendo. Ok. Es también lo que estamos haciendo. El Citigroup también te dio entrar. Rompió el doble piso. Ok. Pero se recuperó. Si tú entraste por el doble piso. Ahí a Citigroup. Acá. A partir de los 56. Ok. Rompió este doble piso. El doble piso era a partir de los 57. Se lo llevó. Vino a buscar los 56. Ya a los 59. Yo estoy sacando ganancias. Sacando proje. Tenemos un cruce bajista acá. Y esto puede tumbarlo nuevamente. O hacer un pequeño rango ahí. Quedarnos por un buen tiempo ahí abajo. Ok. AXP también muy buena entrada. A las 50. Espero que estén sacando ganancias. También vamos a ver dónde cerramos AXP. No se movió mucho. Entonces no estamos sacando ganancias de ahí. Ok. La entradita fue ahí a partir de los 178. 177. Sacar ganancias a la 20. A partir de los 187. O los 195. ¿Por qué estoy diciendo sacar ganancias? Porque las entradas ya se te han dado anteriormente. No me lo estoy inventando. Si no me crees. Voy a revisar los videos. Que siempre sacamos. Toda la mañana. Donde traigo una perspectiva. Para que vayas viendo. Qué compañías te están dando oportunidades. O posibles. Entradas. Y siempre te digo que haz tu propia investigación. Tu propio análisis. Para que tomes una decisión. No solo porque yo te lo estoy diciendo. O te vas a meter solo porque yo me estoy metiendo. No. Porque siempre te he dicho. Mi gestión de riesgo. No es la misma a la que tú tienes. Ok. Por favor. Siempre vas a hacer tus entradas. De acuerdo al capital que tú tienes. Y a cómo lo vas a gestionar. Que es muy importante la gestión de riesgo. En este momento. Ok. Otras que estuvimos viendo atractivas. Fue Mastercard también. De entrada técnica Mastercard. Acá. Ok. A partir de los 139. La llevamos hasta los 200. A tratar de sacar ganancias. A partir de los 357. O cuando venga a buscar. El cruce de las líneas móviles. A partir de los 365. Más acá. Pudiera seguir atrociendo. Y podría venir a buscar. Esos 328. Que sería una mejor entrada. Ok. Cuidadito. Seguimos. Vamos a revisar también. ABNB. ABNB. Muy importante. A mí me gusta esta compañía muchachos. Todo por debajo de 150. Para mí. Para Airbnb. Me encanta. Ahí tenemos entrada 157. No. No. Aquí tenemos las líneas móviles. Cuando esto sucede. Vamos a hacer un posible rango. O una compresión. Cuando tú ves. Que todas las líneas se juntan. Se hacen un nudo ahí. Esto es compresión. O rango. Posible rango. Ok. Y dónde vamos a entrar nosotros. Ya sabemos cómo operar un rango. Vamos a entrar en la parte baja del rango. Que sería a partir de los 141. O los 135. Si tú le pegaste a las entradas que hicimos. De los 135. Que se te anunciaron. Espero que hayas tomado algo de ganancia. Cuando vine a buscar los 190. Y no esperando que esto iba a venir a tocar los 300 dólares. ¿Qué estás haciendo? O qué hiciste nuevamente. Volver a comprar eso que vendimos a partir de los 142. Y no me lo estoy inventando. Le dimos esa entradita. Dimos la salida también. Y dimos la otra entrada. Ok. Revisa los videos si no me crees. Yo sé que a veces unos videos que los hago demasiado grandes. Largos. Pero es que porque hay demasiada información. Y quiero que llegue a ustedes. Y por lo menos alguno. Le pegue a estas compañías de calidad. Y que esté haciendo billetes. Porque es lo que nos importa. Hacer billetes. Y nosotros no nos enamoramos de nada. Cuando el mercado te da la oportunidad para poder entrar. Entramos. Y cuando te da la oportunidad para poder salir. Salimos. ¿Cuál es el problema? Por eso estamos invirtiendo. Yo no sé de aquí a 5 años. ¿Qué va a pasar con nuestra vida? ¿Sí o no? Por eso estamos sacando ganancias. Y dejamos el resto. Yo siempre he dicho. Yo tengo 2 brokers. Yo tengo 2 brokers. Bueno. Yo manejo 4 portafolios. No. Pero yo tengo 2 brokers. Que manejo mis cuentas. Uno para hacer trading. Y otro para ir acumulando. El de acumulando. Ese no se toca. Por eso es para largo plazo. Porque no confundamos que es largo plazo. Y que es trading. Largo plazo. Te he dicho. 2. 3. 5. 10 años. Por eso es largo plazo. Mediano plazo. 1. 2. Años. ¿Ok? Es lo que yo considero mediano plazo. No largo plazo. A una semana. Un mes. 6 meses. 8 meses. Eso es trading muchachos. ¿Ok? Eso es trading. Eso se le llama entradillas. Entramos y salimos. No lo confundamos. Largo plazo. Son de 3 para arriba. Eso es largo plazo. ¿Ok? No. Y otra cosa. Que quieres meterte ahora. Y mañana quieres tener resultados. Y te he dicho. Que la bolsa funciona diferente. Se mueve un poco más lenta. ¿Ok? Espero que hayan aprovechado acá. Ya te digo. Airbnb. Me gusta por debajo de los 150. Y te volvimos a la entrada. A partir de los 141. Hasta ya estuvieras sacando ganancia. A partir de los 157. Que puede seguir retrocediendo. Porque la 20 va a cruzar toda la línea móvil para hacia abajo. Y aquí se va a formar un movimiento bajista. Y esto podría darte mejores oportunidades para poderle pegar a Airbnb. ¿Ok? Rivian. Rivian ya tú sabes. Esto estamos haciendo trade. Presenta ARRs la próxima semana. ¿Ok? El día. Si no me recuerdo. Sí. El día de marzo. Lo presenta. El día de los números de la inflación. A ver cómo viene. Te podría dar hasta mejor oportunidades para poder entrar antes de su gane. Pero. Ahí ya la estamos viendo atractiva. Para hacer un troll. A partir de los 53. O los 50. Que venga a ser el doble piso. Hasta la 20. Para tomar ganancia. Cuidado. Esto es para hacer trading. No para acumular por ahora. Vamos a esperar los números. A ver cómo salen. Si los pierde. Imagínate cómo está cayendo Snowflake. Imagínate cuánto va a caer esto. Va a venir a buscar los 30 dólares. Y si cae los 30 dólares. Posibles zonas para pegar. Y si presenta bien. Y las tenés ahí. A partir de los 50 dólares. Puedes sacar ganancia. A sacar profit. Ok. Vamos a ver qué pasa con Rivia en este momento. Vamos a revisar. Ya que estamos hablando de esto. Vamos a revisar Tesla. Cómo cerró. Tesla te dio una pequeña entradita. También técnica. Ok. Pegadita ahí a la 200. A partir de los 847. Si tú le quisiste pegar. Viene una comprensión muy fuerte ahí. Que va a tumbar el precio. Ya sea para arriba o para abajo también. Veremos a parar. Donde agarra. Si van a parar abajo. Ya tú sabes dónde pegarle. A partir de los 816. 866. Y el doble piso. Que son los 700. O los 699. Que ya vino a tocar. Muy bueno. Ok. Y ya sabemos. Tesla para comprar. Pero aquí hay que tener cuidadito. Porque él lo más. Dijo. Que él se va a dedicar a los robots. Ok. Más que todo. Y a la compañía. Que tira los cohetes espaciales. Expex. Ok. Vamos a ver qué pasa. Si se sale. Si este tipo dice. Me voy a salir. Del negocio. De los carros. No es que va a dejar el negocio. Sino que se va a aislar un poquito. Para dedicarse al 100% a los robots. O a los vuelos espaciales. Tesla podría retroceder. La acción. Así que. Cuidado. Cuidado. Muy buena. Estamos invirtiendo en Tesla. Por la tecnología. No tanto por los carros eléctricos. Ya te lo vengo diciendo. Ya aparezco un disco rayado. Repitiendo lo mismo. Que esto. Entramos por la tecnología. No por los carros eléctricos. Porque carros eléctricos. Hay muchas competencias. Ok. Por eso. Además que tenemos un precio objetivo. Para esto. A más de 3 mil dólares. Y cuando llegue a 3 mil dólares. Vamos a decir que no vas a sacar ganancias. Llega a los 2 mil dólares. Y me vas a decir que no vas a sacar ganancias. Caramba. Se saca ganancias. Si tú le pegaste por ejemplo. A los 700 dólares. Se saca ganancias. O sea esto viene a buscar los 1.200. Los 1.300. Se saca ganancias. De donde tú le pegaste. Y dejas el resto. Por si esto sigue subiendo. Cualquier cosa que sucede. Con Tesla. Ya tú tienes tú la ganancia. O dejas tú la ganancia. Y sacas toda tu inversión original. Y dejas solo la ganancia. Por si se va al carajo. No vas a perder nada de tu dinero. Que pusiste a invertir. Originalmente. Ok. Otra cosa que estar vigilando. Siempre de hacer que esto. Sabemos que este tipo. Cualquier cosa puede ser. También si hasta el mismo ha dicho. Cuando Tesla. Llegó a los 2 mil dólares. Antes de la split. Dijo. Oh Tesla no debe de valer eso. Tesla. La acción de Tesla no vale eso. Pum. Se vino un solo para abajo. También. Este vato. Ya tú sabes cómo es también. Ok. Así que hay que tener cuidado. Hay que estar vigilándolo. Muy de cerca. Ok. Seguimos Honeywell. Vamos a. A ver. Aquí está sacando ganancia. Aquí ya sacaste ganancia. A partir de los. De los 189. Si le pegaste. A partir de los 174. Sacamos ganancia. Por eso te digo. Sacar ganancia. Porque ya se te dio la entrada. Te la dimos. Si tú le pegaste. Saca ganancia. Esta es una buena compañía. El Down Jones. Ok. Bajita el movimiento. Y puedes seguir retrocediendo también. Y. Si el mercado lo sigue haciendo. Pues también cayendo. Card también. Avis Bulle. También. Decimos. Decimos entrar por debajo de la 200. Y encima de la 200. ¿Qué estás haciendo ahí? Con el que quieres romper la 50. Tomando ganancia. Y si quieres dejar el resto. Por cierto. Viene a buscar por lo menos. Los 255. Pero ganancia. Allí se toma. Ok. Oracle también. Se dio entrada en esto. Espero que la hayas cogido. Cuando estuvo cayendo con fuerza. Ok. Y estas entradas se dieron a partir de los 70. ¿Qué estás haciendo a partir de los 78? 8 dólares de ganancia. No cae nada mal. Sacamos ganancia. De ahí se le pegaste. Ok. Otra fue. Aurozone. Aurozone. Se te dieron muy buenas entradas. Ok. Esto a partir de los 1758. Dijimos. Cuidado porque la acción es muy cara. Sacaste ganancia. Cuando vino. Presentó los earnings ayer. Y sacaste ganancia. A partir de los 1949. Se toma ganancia. Hasta volviste a comprar nuevamente a partir de los 1766. Y ya estás volviendo a sacar ganancia. También a partir de los 1878. Dos. Tres jugadas. En menos de una semana. Tres ganancias. En menos de una semana. Ahí. Si lo hiciste. Estupendo. Si estás dentro del movimiento. Perfecto. Tremenda compañía. Venga inflación. Venga recesión. En la economía. Aurozone. Va a levantar. ¿Por qué levanta Aurozone? Recuerda. Cuando las cosas están muy caras. Nadie va a querer comprar un caro nuevo. Todos vamos a querer tener nuestros carcachas viejas. Y ir a comprar piezas para arreglarlas. Y es por eso sube Aurozone. Además. Incrementando. El precio de las piezas de carro. Así que cuidadito. Que esta es tremenda compañía. Y te da muy buena oportunidad para pegarle. Seguimos. Vamos a revisar también. West Management. ¿Qué entrada de West Management? ¿Qué te dije? Basura es lo que va a sobrar. Basura. Venga inflación. Otra. Recesión en economía. Problemas. ¿Tú vas a pensar que van a dejar de recoger la basura acá en Estados Unidos? No. Esto va a seguir el servicio siempre sirviéndose de recolectar basura. Te dimos entrada a partir de los 138. ¿Qué podrías estar haciendo a partir de los 150? Sacando ganancias. Oh Ale. Tú estás diciendo sacar ganancias. Tú siempre sacas ganancias. Porque te dimos la entrada muchachos. Te la dimos. Si no. Voy a revisar los videos. A veces me preguntan por acciones que nosotros ya dijimos en el video. Y te dejaste de aprovechar esa oportunidad. Porque me la vienes a preguntar ya cuando el movimiento empezó. Y a veces yo tardo un poquito para responder. Porque recuerda que estoy haciendo muchas cosas. Por eso te tiro los videos. ¿Ok? Velos. A veces muchas cosas importantes. Y recuerdo. Tengo una voz horrible. Que ni la vas a querer escuchar. Pero no lo hagas por mi voz. Hazle por la información que está adentro. ¿Ok? Por favor. Y si no te gusta lo que dijimos acá. Muchachos. Cambia de canal. ¿Ok? Hay muchos canales que hablan de esto. Aquí se queda la gente que quiere aprender. Y la gente que quiere hacer billete. Aquí Albert Einstein no necesitamos. Hay gente que se queda Albert Einstein. Oh. Que uno es loco. Que no sabe de dónde está entrando. Que no sé qué. Que esto es de ahí el carajo. Que la bolsa va a caer un 50%. Un 80%. Yo no le hago caso a ese tipo de personas. Recordemos que el mundo está lleno de cualquier tipo de personas. Y nosotros. Vámonos rodeando de personas positivas. ¿Ok? Personas negativas a hacerlas a un lado de tu vida. Personas que te están diciendo. Tú no puedes. Que esto se va a ir al carajo. Que esto es un fracaso. Esas personas. Mira. Aísla. Aíslala. Gente envidiosa. Aíslala. Gente perdedora. A un lado. O gente que se cree que todo lo sabe. Que tú le dices algo. Oh. Ay no. Yo lo sé. Entonces si lo sabes. Para que lo preguntas. ¿Sí o no? ¿Ok? Es que se cree al Beneste. Que haga su pobo trabajito. Que averigüe esto. Que analice toda la gráfica. Y que dé su punto de vista. O que se cree su propio canal. Y que dé su propia opinión. Y no esté jodiendo a la demás gente. Porque hacer esto. No es fácil muchachos. A veces nosotros lo hacemos esto. Lo que le dedicamos a esto. Es por compartir lo que nosotros. El poquito que nosotros sabemos. Un día. Nosotros no somos eternos. ¿No? Cualquier cosa puede suceder. Pero esto a ustedes les va a quedar de enseñanza. Cómo entrar y dónde salir en una compañía. Y esa gente negativa. Desártela de tu vida. La propia familia es una envidiosa. Nuestra propia familia son envidiosos. Nunca quieren que tú salgas adelante. Pilas. ¿Ok? Mantenerlos invertidos en este momento. Es muy importante. Muy importante. Por favor. Muy importante. ¿Ok? No te dejes manipular por alguien. No te dejes quitar el ánimo por alguien. Si tú quieres hacer algo. Inténtalo. Nunca digas. Yo no puedo sin intentarlo. Nunca digo. Esta comida no me sirve sin antes probarla. Siempre. Siempre. Pero siempre con cautela y con responsabilidad. Tanto en la vida. Como en esto. Esto necesita disciplina. Para que hagas bien las cosas. ¿Ok? Y estrategia. Estrategia. Y no meterte acá. Meterte acá. Y salir ahí donde está ahorita pegada a la 200. No acá en Ontahai. No por ejemplo. Te voy a poner. Knock. Por ejemplo. Que hemos estado hablando estos últimos días. De estas compañías de defensa. ¿No? Que han subido. No meterte acá. Esto puede seguir subiendo. Esto sí puede seguir subiendo. Pero yo no voy a meterme acá. ¿Dónde yo me metería? Si le quiero pegar a Knock. Esta es la compañía de defensa. Ok. Ya sabemos por qué está creciendo. Por qué está pasando en Rusia. Pues me voy a meter una entrada técnica. A pegado. A la 20. A los 405. ¿Por qué me voy a meter ahí? Porque recuerda. Yo siempre te he puesto un ejemplo. Imagínate que esto es un edificio. De 100 pisos. ¿No? 100 pisos. Y este es el 98. Estamos ahí. El 100 es el pico. ¿No? Estamos en el 98. Dime tú. ¿De dónde te va a doler más? Si te tiras del 98. O te tiras del primer piso. O del segundo piso. ¿De dónde te vas a hacer más añico? ¿De ahí arriba? ¿O de acá abajo? Eso es lo que vamos buscando nosotros. Que si nos caemos. Que sea poco. ¿Ok? Es lo que estamos buscando. Es muy importante. Y nunca vamos a encontrar los varos perfectos en la compañía. Porque a veces compramos. Pegada a los 200. Y la miércoles baja más. Y dices. Uy. La regué. Me hubiera esperado un día más. O dos días más. Mira. Pero así es. Así es este negocio muchacho. Así es esto. O a veces. Pensamos. Por ejemplo. Aquí puede haber salido yo a partir de los 410. Y dices. Uy. Y levantó. Y dices. Uy. ¿Por qué me salí? Por eso siempre digo. Cuando te gusta una compañía de calidad. Y te gusta. Saca un porcentaje. Y deja el otro por si esto sigue subiendo. Pero cuando tú ya ves. Y usamos la lógica. Dije tú. No. Esto está demasiado extendido. Esto es lo más. Lo más lógico que sucede. Es que esta onda se desplome. Y venga a buscar la 20 o la 50. No. Yo me salgo. Yo me voy de aquí. Bye bye baby. Y le dices tú. Pero yo me saco con mi ganancia. Porque no te la vas a dejar quitar. Porque hay gente. Yo tengo amigos muchachos. Amigos que han estado ganando. 50 mil. Porque esos meten dinero. Hasta. Para arriba. En ciertas posiciones. Esos no compran 100. Esos compran. De 500 acciones. Tengo un amigo que compra. Cuando hay oportunidades fuertes. De 500 acciones. De un solo o más. Y ese tipo está ganando. A veces. 45 mil dólares. 50 mil. Y le digo. Hermano. Saca ganancia. Te va a ir. Así como está ganando. A los días me dice. Alex no te hice caso. Y mira ahora. Solo saqué. 2 mil dólares de ganancia. Te lo dije muchachos. Saca ganancia. Cuando el mercado te da la oportunidad. No desaproveches. No desaproveches. Y hoy está aprendiendo. Hoy si está sacando ganancia. Ok. Ha aprendido. A puros porrazos. Pero está aprendiendo. Y es así muchachos. Así se saca. Ok. Seguimos. Vamos a revisar también 3M muchachos. 3M está interesante. Ok. 3M la tenemos. 147. Ya se dio una entrada en 3M a partir de los 140. 140. Te sacaste ganancia a partir de los 150. Ok. Alguien me preguntó. Acá en el chat. Que. De 3M una vez. Y le dimos esas entradas. O que esperaríamos esas entradas. Espero que la hayas cogido ahí. Ok. Espero que la hayas cogido. Se me olvidó tu nombre. Discúlpame. Pero yo sé que alguien me preguntó aquí el chat. Por 3M cuando estaba cayendo. Y dijimos que podíamos pegar en la primera entrada. Espero que lo hayas hecho. Y ya hayas sacado algo de ganancia. Acá a partir de los 150. Muchachos. Yo para los nombres soy pésimo. A veces me olvida hasta el nombre de mi hija. Para decirte. Para decirte. Este. Isabela. Mi Isabela. Yo le digo mi Isabela. Es mi tesoro. Ok. Pero ahí vamos. Es el que le gusta Bitcoin. Un día la voy a poner aquí. Ok. Porque cuando le pregunto. Siempre dice. Mi amor. ¿Qué te gusta Bitcoin o Chivas? Y siempre dice Bitcoin. No sé. Si le gusta la monedita. El colorcito. No sé. Pero. Pero yo tengo las dos monedas. Muchachos. Tengo las dos monedas. En físico. Compré las dos monedas. Aquí. Es chafa. ¿No? Son réplicas. No son las monedas. Recuerda que las monedas son digitales. Que no son físicas. Ok. Este. Y siempre las tengo ahí. Para colección. ¿No? Eh. Un Bitcoin. Y. Y un Chivas. Y el mismo color. El mismo color dorado. Y ella siempre se va al Bitcoin. No sé. Será la rayita que tiene muy interesante. El diseño de Bitcoin. Pero no sé. Lo que le gusta. Eh. Le estoy contando algo de mi vida. Que no debería. Pero. Para. Para variar un poquito. Ok. Muchachos. Para que vayan conociéndome un poquito más. Ok. Eh. Seguimos. Vamos a revisar Caterpila. Muchachos. Caterpila. Espero que hayas aprovechado de sacar ganancias. Ok. Sacar ganancias. Acá. Cuando. Y te dimos entrada. Y te hemos dado entrada todos estos últimos días. Ok. Hoy. Te dimos el último día que se miraba importante a partir de los 185. Desde que aún teníamos entrada. ¿Y qué estabas haciendo a partir de los 192? Sacando ganancias. Si tú le pegaste por doble piso a partir de los 180. O los 179 que vino a buscar. ¿Qué estás haciendo ahora? Sacando ganancias. Sacando profit. Ok. Sacamos profit. Otra cosa muchachos que me estaba olvidando de decirles. Hubo un error ahora. Yo no sé si es error. O que los brokers les gusta robarle el dinero a las personas. Pero un broker se me olvidó el nombre. A eso de las 12 del mediodía. En Bitcoin. Lo tiraron a 32 mil dólares. Imagínate los pobres que estaban con stop loss. Ahí se fueron. Liquidando un montón de gente. Por eso siempre digo. No invirtamos. Escojamos un buen exchange. Por favor. Por favor. De calidad. Siempre nosotros recomendamos. Ok. Nadie me está pagando por esto. Bybit. Ok. Que es muy bueno. Que cuando. Otra cosa que sucede. Que cuando Bitcoin cae con fuerza. Todos están en mantenimiento. Todos están en mantenimiento. Porque no lo hacen en la noche o un día antes. Cuando cae siempre en mantenimiento. El único que se queda abierto. Es Bybit. Ok. Bybit. Es el muy bueno para tradear. Ok. Siempre vamos consiguiendo brokers muy buenos. O que también es bueno. O que nosotros lo usamos. Y los otros exchange también se bloquean. Weibo se bloquean. Robinhood se bloquea. Hasta Convay se bloquea. Ok. Para decirte. Mejor en estos casos. Cuando caen así. Es Bybit. Pero eso que le hicieron a esa gente. Que está en ese broker. Muchachos. Cuidado. Si tú estás ahí. Cámbiate. A un montón de gente liquidaron. Si estaban ahí. Con stop block. Ok. Cuidadito. Pago. Un mechazo. Rapidito. A los 32. 33 mil dólares. Y unos cuantos segundos. Nuevamente a los 44 mil dólares. Ahí es donde está Bitcoin en este momento. Imagínate tú. Bueno. Para que tenía órdenes puestas. Te acuerdas que nosotros te hemos dicho. Que pongamos órdenes puestas en automática. Los 33, 34. E incluso los 29 mil dólares en BTC. Esos. Imagínate que se te desfilió a esa orden. Hasta ganaste en el mismo día. Ahí sí. Pero que tenían estos pros. Así. Se les fue mal el día de hoy. Ok. Así que cuidado. Pidirlas con los exchange que estemos utilizando para comprar criptomonedas. Ok. Lo mismo para comprar acciones. Segunda. Vamos a revisar otra compañía. Va a ser Conbase. 194. Ya se dio entrada a partir de los 159. 194. Estamos sacando ganancias. Mara muchachos. Mara. 19. Tenemos una entrada a los 19. Espero que esté sacando algo de ganancia. Algo de propia. Ya a los 26. Es muy buena ganancia que está sacando ya. Ok. Saca ganancia. Oh. También interesante. Oh. Se dio entrada aquí. Ok. Acá está el retroceso. Que cuidado que con O tenemos un cruce bajista acá. Y esto puede tumbarlo nuevamente a buscar los 65. Ok. Oh. El doble piso de los 63. Si tú le pegaste los 63. 64. Estupendo. Ya sabemos que con esto estamos acumulando por el dividendo. Ok. Por eso estamos en esta compañía. Otra sí que te paga un buen dividendo y que tenemos muy buena entrada es CCI. Ok. Espero que esté sacando ganancia. Esto es bueno. Esto puede venir a buscar las 50. Necesitamos un rompimiento de apoyo. Hoy mañana la vela no tiene que perder la 20. Tenemos que venir a buscar la 20 para seguir y venir a buscar la 50. Si rompemos la 20 hacia abajo pues no. No vale el rompimiento y apoyo en este caso. Aquí eso el rompimiento. Necesitamos el apoyo. Mañana la vela que se forme ahí a partir de los 173 y lo fuimos hasta las 50. O que venga retrocediendo y que toque la 20 pero que no la perdamos para seguir con el movimiento. Que lleva hasta las 50 a los 183. 183. Pero si tú no quieres esperar eso. Si le pegaste a partir de los 157 que te dimos la entrada. Espero que esté sacando ganancia ahí a partir de los 173. Muy, muy buena ganancia. Ok. Otra es AA. Ok. Tremenda también. Ahí se dio en entradas. Varias entradas se dieron acá. Dos entradas. La última que dimos fue a partir de los 53. La otra fue a partir de los 43. Y la mejor que dimos a partir de los 32. O sea, cualquier de las tres entradas que se dieron ahí. ¿Qué estás haciendo en este momento? 82 dólares. 85 dólares que vino a tocar. Sacar ganancia. Y yo no voy a sacar ganancia si le pegue ahí. Yo saco ganancia. Otra que me está gustando. Que ya vamos a ver más adelante. Va a ser Marble que presenta en la próxima semana. No, mañana presenta Marble. Si no me equivoco. Ok. Vamos a revisar las cintas. Otra interesante. Cintas. También se dio muy buena entrada. Ahí se está sacando ganancias. Le pegaste la cinta a los 358. No, todavía una. Estábamos esperando para hacer otro movimiento a los 349. No llegó. Pero sí se hizo una entrada y a partir de los 58. Y se está sacando ganancia a partir de los 380. Y tomamos ganancias por cualquier cosa que suceda. Otra. Esta sí me recuerdo que tendremos laboratorio. Falló un ensayo clínico que hizo. Retrocedió. Vino a buscar los 234. Se dio entrada. ¿Qué estás haciendo ahora a partir de los 254? 256. Tomando ganancias, muchachos. Ahí se toma ganancias. El movimiento que lleva el alcista, pero se saca ganancias. Muy buen laboratorio. Ok. Lemonade también retrocediendo. Lemonade está atractiva a los precios que dimos ya anteriormente. Ok. Con los que había mucha fuerza. Acá cuando presentó sugerir que a los 18. A los 18 es importante. Hasta la 20 para tomar ganancias. Y lo vino a hacer. Los 25. 18. A 25. Muy buena ganancia. Ya la tienes en la bolsa. ¿Dónde vamos a volver a comprar nuevamente? A partir de los 20 o los 18 que venga a ser. Porque estos bajites pueden seguir retrocediendo. Ok. También Nucor. Muchachos. Nucor también te lo hemos traído en el pasado. Ok. Tremendo. Mira. Materias primas. Mira dónde están. Y te vas a meter a Nucor acá. O el oro. Está al tope. Petróleo que está al tope. Que pueden seguir subiendo. Sí. Pero nosotros no vamos a especular que esto va a seguir subiendo. Nosotros tomamos ganancias. Si tú le pegaste a la entrada de los 90 dólares que te dimos. Si le pegaste incluso a los 100. Sacando ganancias. Ahí a partir de los 138. Ahí se saca ganancias. Marvado muchachos. Y ya te estamos apostando a los GERN también. Ya te lo dijimos el domingo. Ok. Cuando trajimos la acción que le podíamos pegar. Ahí. También te trajimos la entrada que a partir de los 61. Ok. ¿Qué estás haciendo ahí? Ya puedes sacar algo de ganancias a los 67. Pero nosotros estamos esperando a los GERN. Vamos a ver qué sale. Mira Victoria. Así que ahorita no ganamos ni perdimos. Mucho. Bueno. Ganamos unos cuantos dólares. Pero no perdimos. Lo importante es no perder. Ahí a salir. Si la queremos mantener. Pues la mantenemos. Con Marvel Technology que presenta mañana. Vamos a ver cómo le va. Si es Snowflake. Mira Snowflake cómo le fue. Y esto fue alguno de los números. Muchachos. ¿Dónde esperamos a Marvel si pierde sus números? Pues lo más principal. El doble piso a partir de los 61. Si cae con fuerza. Va a venir a buscar los 57. Los 50 dólares. Ok. Ahí es probable que venga a caer. Vamos a ponerlo. Vamos a dejarlo marcado. Acá donde empezó el gap. 49 dólares. Lo vamos a dejar. Ahí puede venir a caer. Que caiga con fuerza. Esto sí presenta muy buenos números. Pues a las 50. O arriba a las 50. Toma ganancias a partir de los 80. 81 dólares. Pero no. Solo porque yo estoy apostando. Tú vas a ir a apostar acá. No, 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 no. A tu propio análisis. Tu propia investigación. No vas a decir. ¿A qué loco me mandó a meterme acá? Y estoy perdiendo la madre. No, muchacho. Tampoco sigas a otro. Siempre te lo he dicho. A tu propio análisis. Tu propia investigación. Porque tu gestión de riesgo. No es la misma a la que yo tengo. Siempre te he dicho esto. Si le pegas a los 67. Y compraste por lo menos 10 acciones. A 67 dólares. Tienes para comprar 20 acciones más. Por si esto viene a buscar los 49. Para tratar de bajar esa cosa. A ver. ¿Lo tienes? Tienes para comprar 15 acciones más. 20 acciones más. A este precio. Que venga a caer a buscar los 48. ¿Tienes ese capital? ¿Y aún te sobra más? Excelente. Lo haces. Si no tienes. No lo hagas. ¿Ok? Porque no quiero que te quedes atrapado ahí. Si esto viene a buscar los 48. 49 dólares. Los 50 dólares. Así que cuidado. Cuidadito. ¿Ok? Que siempre estamos actuando con responsabilidad. Siempre he dicho responsabilidad y disciplina en esto. No te metas solo porque alguien te lo diga. A PAM también. Estamos viendo muy interesante esta compañía. Ya te dimos una entradita ahora. A partir de esos 118, 119. No me acuerdo cómo lo teníamos en el pre-market. Y ahora tenemos a 245. Y me vas a decir que tú no vas a tomar algo de ganancia ahí. O sacar mi inversión original y dejo toda la ganancia. A esperar que esto venga a buscar la 20. Por lo menos esos 260, 262. Claro que lo voy a hacer. Hay que aprovechar aquellas oportunidades que el mercado te la da. Y con muy buenas. ¿Ok? Muy buenas compañías que te han dado muy buenas oportunidades. Pero como siempre digo. No porque una compañía sea buena. Tú te vas a desbocar. Tú vas a ir a meter tu carro, tu casa ahí. No, no, no. Esto no funciona así. O dinero que tú necesitas para el próximo mes. Dinero que necesitas para la próxima semana. Ese dinero no se toca. Siempre te lo he dicho. Vamos a invertir dinero que no necesitamos por lo menos un año. Año y medio. ¿Ok? El dinero que tienes ahí atrapado en el banco. Que no se está moviendo nada. Que te está ganando centavos. ¿Ok? Pero siempre utilizando el sentido común. Y la estrategia. Acá no te metes. Ahora sí te metes. Porque nadie quiere seguir comprando. Pero que esto significa que no va a seguir cayendo. Claro que puede seguir cayendo. Esto puede venir a buscar el doble piso de los 198. ¿Y por qué te estoy diciendo que me gusta esta compañía? Porque ya la tenemos en precio de 2020. Aquí ya no podemos decir. Oh, Span está en una burbuja. Aquí ya no. Ya todas las ganancias que existen en el 2021 y 2020 y 2021 se fue. Se fumó. Ya estamos en 2020. Donde estábamos antes de la enfermedad que llegáramos. Y te deía esto una tendencia alcista. Y ahí por eso me gusta donde está. Que perdió uno Jerny y no entregó lo que Wall Street esperaba. Tú no vas a calificar una compañía que sea buena porque pierde un trimestre o dos trimestres. Preocúpate que pierda 4 o 5 seguidos. Ahí sí ya preocúpate. ¿Ok? Y todas estas compañías están teniendo problemas por la cadena de suministro. Inflación. Falta mano de obra. Y ahora un conflicto. Por eso tenemos que también están retrocediendo. Pero que te vas a perder una oportunidad de pegarle a una compañía buena cuando ha caído un montón. Y apostar a un posible rebote. Y hay que pensarlo. ¿Ok? Siempre yo veo porque estoy viendo que cuando está cayendo una acción ahí no te quieres meter. Porque tienes miedo porque va a seguir cayendo. No, pero si te metes cuando esto ya viene a levantar, cuando ya empezó el movimiento, cuando ya está pegada a la 20, a los 377 en este caso. O ahí ves que está subiendo todos los días. Ahí sí quieres meterte. ¿Y por qué antes no? Lo mismo está pasando con BTC. ¿Por qué a BTC no le pegaste a los 33, 32, 34 mil dólares que se dieron a esa entrada? Pero hoy sí quieres entrar a los 44. ¿Por qué estás viendo buen precio para poder entrar a los 44? ¿Y por qué no viste buen precio entrar a los 33 mil dólares? ¿Por qué no? ¿Ok? Pilas muchachos, pilas. Cuando una acción o una criptomoneda que te gusta y es la de las grandes cae, hay que aprovechar. Hay que aprovechar. Hay que aprovechar siempre. ¿Ok? Muchachos, les dejamos hasta acá. Que Diosito me los bendiga. Que pasen una estupenda tarde. Por favor, si no te has suscrito, suscríbete al canal. Déjeme tu like que nos motiva para seguir trayendo contenido como este. ¿Ok? Por favor, cuídense mucho. Y nos vemos en la próxima. Bye, bye.